Vladimir Putin envió una clara señal de que está con Irán en los momentos de tensión que existen en el Oriente Medio y dijo que la relación Rusia-Irán es muchísimo más estrecha y fuerte que la de otros. No sé si refiriéndose a Estados Unidos, Israel o alguien más. La verdad es que solo quedó ahí la expresión del presidente Putin citada por los medios estatales. Les comentaremos parte del encuentro en unos instantes más. Mientras Zelensky continúa con su gira europea, también tuvo hoy un par de reuniones que hay que consignar, que las veremos ahorita en unos instantes. Mientras le comento esto, son las escenas que quiero que vea, las escenas de lo que ocurrió en precisamente los astilleros del almirantazgo. Es la ceremonia de botadura del submarino Yakuts. Un submarino con... Es el último submarino de seis barcos para la flota del Pacífico. Es capaz de combatir submarinos y buques de superficie enemigos, proteger bases navales, costas y comunicaciones. Imágenes de Zvezda que llegaban de la botadura de este submarino, el Yakutsk. Así es que... Pues ahí está. Rusia también ha continuado este inicio del fin de semana. Los ataques sobre Odessa, fíjense que es el cuarto ataque aéreo que ocurre esta semana. Se están haciendo ataques contra... Los ataques fueron domingo y lunes y miércoles contra buques que llevaban, según la versión rusa, estaban transportando en ese momento arsenal de la OTAN para llevarlos a la guerra ucraniana. Se reporta que un ataque nocturno con misiles rusos en Odessa le costó su vida a cuatro personas, según las autoridades regionales. Cuatro ataques con misiles y drones contra Odessa esta semana, es lo que se puede decir. Ucrania dice que era buques mercantes. Lo que reconoce es que dañaron la infraestructura portuaria de la región. Y no se sabe, en este caso, qué fue lo dañado por Rusia en el más reciente ataque. Pero se concentraron mucho en Odessa este fin de semana y hay que tenerlo ahí consignado. Llegaban también del Kremlin estas imágenes. Ahí está el presidente Peshezkyán de Irán. Y el presidente Vladimir Putin. Ahorita volveremos a este video que estaba... No se difundieron, en este caso, declaraciones del presidente Putin. Ahí en el marco de la reunión, ambos están asistiendo a un foro que se realiza. Y es este foro que se está realizando. El foro se llama Interrelación de Tiempos y Civilizaciones en Afgabat. Y ahí tuvieron una reunión al margen. ¿Qué estaban diciendo las prensas, los medios estatales de este encuentro? ¿Qué ocurrió ahí en Turmenistán? Entre Mazú Peshezkyán, que es el líder iraní, y Vladimir Putin. Según esto, según la agencia estatal de noticias iraní Irna, Peshezkyán le dijo a Putin, económica y culturalmente nuestras comunicaciones se fortalecen día a día y se vuelven más robustas. La tendencia creciente de cooperación entre Irán y Rusia, considerado la voluntad de los máximos líderes de ambos países, debe acelerarse para fortalecer estos lazos. Mientras tanto, la agencia de noticias rusa TASS citó al presidente iraní diciendo que las dos partes acordaron impulsar la cooperación en varias áreas. Nuestras conversaciones con el presidente ruso duraron aproximadamente una hora y volvimos a hablar de los acuerdos que hemos cerrado. Tenemos una interacción constructiva. Acordamos acelerar la finalización de proyectos en los sectores del gas, la construcción de carreteras y ferrocarriles, la desalinización y otros proyectos vinculados a la energía, la petroquímica y la electricidad. Esa es la versión que daba de las palabras del presidente iraní en este encuentro que usted ha podido, bueno, de las imágenes que llegan del Kremlin. ¿Qué dijo por su parte Putin? Putin habló, según la agencia TASS, señalando que están haciendo un nuevo orden mundial. Trabajamos juntos de forma activa en el ámbito internacional y nuestras evaluaciones de los acontecimientos actuales en el mundo suelen ser muy precisas, dijo Putin a Peshezkyán. Putin le dijo a Peshezkyán que los lazos económicos entre Moscú y Teherán estaban mejorando y ahí es donde llegó la frase de Peshezkyán. Pues así el encuentro, no sé, esta vez no hubo discurso, no salió más, pero es el mensaje, el punto parece aquí era el video, la fotografía, la imagen de los líderes de Rusia y de Irán diciendo, a ver, momento Estados Unidos e Israel, aquí también tienen un aliado poderoso. Los iraníes, este es el momento de la foto que se tomaban, por cierto aquí los asistentes y traductores no tuvieron la oportunidad de moverse a un costado, pero ahí lo dejamos. Por cierto que Europa impuso sanciones al tema iraní-ruso por la transferencia de misiles balísticos. Bueno, eso es lo que ellos comentan, que a partir del lunes llegan sanciones a personas y organizaciones vinculadas a la transferencia, supuesta transferencia de misiles balísticos iraníes a Rusia. Anticipaban dos diplomáticos europeos y un funcionario de alto rango de la Unión Europea a la agencia Reuters. Van a ser sancionadas 14 personas y organizaciones, Así que bueno, ya el lunes estaremos comentando, pero sanciones que van a ser. Mientras tanto, Zelensky llegaba a reunirse con Olaz Schultz, con el líder alemán, tuvieron un encuentro, Zelensky está de gira. Mañana sábado 12 era una cumbre vital, importantísima para el futuro ucraniano. Se iba a decidir por los líderes mundiales si autorizaban ataques a profundidad sobre Rusia, pero Biden canceló con el motivo del huracán. Y ahí se quedó la reunión. Schultz anunció una ayuda militar más por valor de 1.400 millones de euros. Es lo que dijo Olaz Schultz. Él aseguró declaraciones. El último paquete de materiales, un esfuerzo conjunto con Bélgica, Dinamarca y Noruega. Así es que bueno, son cuatro países. Todo esto demuestra dos cosas. En primer lugar, Ucrania puede confiar en nosotros. En segundo lugar, es un mensaje claro para Putin. No funcionará ganar tiempo. No cejaremos en nuestro apoyo a Ucrania. Fue lo que dijo Olaz Schultz. Llama la atención esto de ganar tiempo porque parece que los que quieren ganar tiempo son Ucrania. Si Putin está decididamente ha ido, están lanzando todo, todo en el este para hacer una conquista rápida antes del invierno y les está funcionando. Entonces no se ve que esté ganando tiempo. Pero bueno, así la frase de Olaz Schultz. Y la segunda visita de Zelensky fue esta, al jerarca católico, al Papa Francisco. No se difundieron videos, solo estas fotografías. Y según la información, pues Zelensky buscó la ayuda del Vaticano para liberar a prisioneros de guerra. Para ese sería fundamentalmente el encuentro de 35 minutos que sostuvo este viernes 11 de octubre. Gracias por estar en este canal, por ver estos videos. ¡Gracias!